Finalizamos este motivo acto con unas palabras de clausura por parte de la secretaria del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Sandra Araúz, y Noelia Carbó, directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Buenas tardes a todos y a todas. Al final va a empezar Noelia a decir unas palabras y luego yo finalizo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar excusar la presencia de la consejera del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que le hubiera encantado estar y como hemos visto en el vídeo inicial ha estado siempre acompañándonos, que ha podido en estos actos del Colegio de Trabajo Social, pero hoy por problemas de agenda le era imposible. Bueno, yo seré breve porque ya llevo mucho tiempo en el escenario, con lo cual, bueno, quería aprovechar también para darle las gracias a la presidenta del Colegio, a Cristina y a toda su junta, por la organización de este décimo acto del Colegio de Aragonés de Trabajo Social. Un acto que por fin, como se decía, recuperamos con las sonrisas y sin esas mascarillas, que el año pasado todavía, aunque se pudo retomar el acto, lo hicimos con esas mascarillas y este año por fin podemos volver a vernos las caras. Saludar a todos quienes nos acompañan, a las instituciones, a los compañeros, la verdad es que es un gozo el venir siempre a estos actos porque como trabajadora social, que soy de vocación, pues encontrarme con los compañeros de cada día y ver el reconocimiento que se les hace, pues siempre es algo alegre y que nos da satisfacción. Felicitar a los premiados, la verdad es que, bueno, a las compañeras que se jubilan, darles todo el agradecimiento, algunas de ellas compañeras muy cercanas nuestras, por todo el trabajo prestado, seguro que os echamos de menos, pero decirles que tengan muchísima suerte y muchísima felicidad en la etapa que comienzan y también en la bienvenida a nuestros nuevos compañeros, a los que acogemos con gran ilusión. Bueno, decía, comentaba con la presidenta del colegio 114 este año, casi nada el número. Viendo el número de colegiados que se jubilan y el número de nuevos colegiados, pues bueno, nos hace mirar hacia el futuro con mucho optimismo. Bueno, enhorabuena también a María José y a Pilar por esa larguísima y muy reconocida trayectoria, como no puede ser de otra manera, y a las tres entidades nominadas. La verdad es que estábamos todos con los nervios, le decía Cristina, chívamelo, chívamelo, no ha querido. Pero sí que es verdad que, bueno, que cualquiera de las tres hubiera podido ser premiada hoy y yo creo que se lo merecían. Pero bueno, enhorabuena a médicos del mundo en Aragón por esa trayectoria y por ese trabajo. Bueno, yo creo que hoy es un día en el que desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y por la parte que me toca simplemente agradecer siempre el trabajo del colegio. Nosotros dentro del instituto, pues una gran parte de nuestros compañeros formamos parte de ese equipo de trabajo social, con lo cual el vínculo que tenemos con el colegio es muy cercano. Como decía Cristina, trabajamos juntos y de la mano, como no puede ser de otra manera. Es verdad que a veces nos llevamos nuestros tirones de orejas, también nos ayudan a seguir aprendiendo, con lo cual las puertas del instituto siempre estarán abiertas al colegio. Y bueno, simplemente pues agradeceros la presencia. Seguro que volvemos a vernos en la once edición de este acto Aragonés del Trajo Social. Muy bonito el lema de este año, valor, reconocimiento y compromiso, que creo que define muy bien a todos los compañeros que día a día ejercen la profesión. Así que muchísimas felicidades a los premiados, gracias a todos y bueno, que sigamos disfrutando, que creo que todavía queda por ahí un ratito de encuentro. Gracias, Noelia. Ha sido un placer para nosotras poder organizar y celebrar con todas la décima edición de los premios del Colegio de Trabajo Social de Aragón. Queremos agradecer la asistencia a autoridades, compañeras y compañeros, trabajadores sociales y, sobre todo, agradecer a todas las candidatas a los premios por visibilizar vuestros proyectos y seguir haciendo nuestra bonita labor, que es el trabajo social. Queremos darle enhorabuena a todos los premiados y acabar con una frase que seguro que María José en la Calzada habrá analizado de Concepción Arenal. Hay un camino seguro para llegar a todo corazón, es el amor y a nosotras nos une el amor por nuestra profesión, el trabajo social. Espero que hayáis disfrutado todas y gracias.